Y si no hubiera cielo Es fácil de imaginar Sin infierno debajo Y arriba solo el cielo azul Y si toda la gente Viviera sin ayer Un mundo sin fronteras Ha de poderse hacer Sin matar ni morir por nadie Ni religión ni falso amor Y si toda la gente Viviéramos en paz Dirás que soy un soñador Y no ves que hay muchos más Si quieres ven Te dejo sitio Y así somos uno más Sin posesiones Sin miedos Podría ser y no tener Sin hambre Sin miseria Lo puedes imaginar Y si toda la gente Viviéramos en paz Viviéramos en paz Dirás que soy un soñador Y no ves que hay muchos más Si quieres ven Te dejo sitio Y seremos muchos más Te dejo Y no ves que hay muchos más Sin harés que corra Y no ves que no te despejo Y no ves que no te despejo Y no ves que no te despejo Gracias por ver el video.